Hola, ¿qué tal? Esperando te encuentres súper bien. En este vídeo te voy a compartir páginas web que proveen íconos de forma gratuita o en forma de pago. Si te interesa, te invito a que sigas viendo este vídeo y sin más que decir, vamos a empezar. Estas páginas las he dividido en cinco categorías. La primera es recopilación de íconos, la segunda SVG, la tercera emojis, la cuarta animación y la última sin categoría. Una disculpa aquí, no se me ocurrió un buen nombre para esta categoría, pero bueno, empecemos con recopilación de íconos. El nombre es debido a que estas páginas guardan íconos de diferentes diseñadores. La primera página que integra esta categoría es Fontelo. Esta página es 100% gratis, no tienes que pagar absolutamente nada para hacer uso de estos íconos y el formato en que los encontramos es Fuente. Una desventaja que yo le veo es que son muy pocos íconos, pero con las otras páginas que te voy a mostrar sí que sí a completas tu kit. La siguiente página que integra esta categoría se llama IconDuck. IconDuck es totalmente gratuita. Cuenta con más de 112 mil 972 íconos y los encontramos en formato SVG. La última página dentro de esta categoría es IconFinder. IconFinder cuenta con íconos de pago e íconos gratuitos. Cuenta con más de 5 millones de íconos en formato SVG y PNG. Un extra que yo le veo a la página y por la cual es muy famosa es que puedes editar los íconos antes de descargarlos. La siguiente categoría que vamos a ver es SVG. El nombre es debido a que todas las páginas que vamos a ver a continuación guardan íconos en formato SVG. ¿Cuáles son estas páginas? Vamos al navegador. La primera página dentro de esta categoría es Feather. Feather es 100% gratuita. Cuenta con más de 200 íconos y un extra que tiene es que puedes definir el tamaño del ícono, asimismo el color y el ancho del trazo. La siguiente página dentro de esta categoría es Hero Icons. Hero Icons es 100% gratuita. Cuenta con más de 400 íconos y se está volviendo muy famosa debido a que se puede trabajar con React y Vue sin ningún problema ya que te ofrece el código JSX. Y los creadores de estos íconos son el equipo de Taewill CSS. La última página dentro de esta categoría es Tabler Icons. Tabler Icons es 100% gratuita. Cuenta con más de 1200 íconos y al igual que la página de Feather nos permite definir el ancho, el color y el tamaño del ícono. Vamos con la siguiente categoría que es Emoji. El nombre se lo di porque todos los íconos que vamos a ver a continuación son Emojis. ¿Qué páginas integran esta categoría? La primera de ellas se llama OpenMoji. Es una página 100% gratuita que cuenta con más de 3000 íconos en formato SVG, PNG y fuente. Una característica especial de estos íconos o de estos Emojis es que el diseño es en 2D. La siguiente y última página dentro de esta categoría es Censa. Censa es 100% gratuita. Cuenta con más de 300 íconos en formato PNG y SVG. También puedes descargar los íconos para Figma y Sketch si es que estás trabajando la UI de tu aplicación. Una característica de estos Emojis o estos íconos es que se muestran en diseño 3D. Vamos por la penúltima categoría de íconos que es Animación. ¿Quiénes integran esta categoría? En primer lugar tenemos a Lord Icon. Lord Icon es una biblioteca que contiene íconos animados que algunos son de paga y otros son gratuitos. Cuenta con más de 1000 íconos en formato SVG, GIF, PNG, EPS, JSON, Figma y Adobe XD. La siguiente página dentro de esta categoría es Fontisto. Fontisto es 100% gratuito. Cuenta con más de 600 íconos en formato SVG y fuente. Para animar estos íconos hacemos uso de clases CSS. Aparte de ello podemos rotarlos, cambiar su borde y su fondo. La siguiente página y última dentro de esta categoría es Icons 8. Icons 8 cuenta con más de 160 mil íconos en formato SVG, PNG, PDF, embed, entre otros muchos más. Algunos íconos son gratuitos y otros son de pago. Este apartado de Animate es nuevo porque tal vez la página o mejor dicho el sitio lo conocías, pero no estabas informado de que ya había íconos animados. Veamos la última categoría que está integrada por cuatro páginas. La primera es Icon Moon. Icon Moon cuenta con más de 10 mil íconos en formato SVG, fuente, PNG y Polymer. Algunos íconos son gratuitos, otros son de pago. Un dato curioso de Icon Moon y es que fueron uno de los primeros en implementar íconos fuente. La siguiente página es Ionic Icons. Ionic es 100% gratuita. Cuenta con más de mil íconos en formato SVG y fuente. Estos íconos fueron diseñados en especial para aplicaciones web, Android, iOS y escritorio. Pero no hay problema si tú quieres darle otro uso. La siguiente página dentro de esta categoría es CSS.GG. CSS.GG es 100% gratuita. Contiene más de 600 íconos en formato SVG, CSS y JSON. Aparte de ello, te permite trabajarlos con Adobe XD y Figma. Desde la página podemos cambiar el tamaño y el color del ícono. Me gusta trabajar con CSS.GG porque sus íconos están hechos 100% de CSS, lo cual brinda otra perspectiva de cómo dibujar con CSS. La última página que vamos a ver es Bootstrap Icons. Bootstrap Icons es 100% gratuita, al igual que el Framework. Cuenta con más de mil íconos en formato SVG y fuente. ¿Característica de estos íconos? Ninguna. Simplemente que, si ya estás utilizando el Framework, ¿por qué no utilizar sus íconos? Aclaro, no es obligatorio, pero es una buena opción. Y bien, eso ha sido todo por parte de este video. Gracias por llegar al final. Si te gustó este video, regálame un me gusta y suscríbete al canal. Si te gustó alguna de mis recomendaciones, házmelo saber en la sección de comentarios y, si conoces otro sitio, igual házmelo saber en la sección de comentarios. Sin más que decir, yo me despido y nos vemos en un siguiente video. ¡Chao! ¡Gracias!